Música Buenas, recondo y bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas, muchísimas gracias a los que estén pasando por este video Les agradezco mucho, llevo como 5 horas grabando Porque no quiero atrasarme, hoy ya son las semifinales Así que necesito estar ahí al tanto de todas las presentaciones No sé cómo las voy a subir, ya tengo muchísimo subido Y no posteado, y otro posteado Y no Así que muchas gracias a los que estén mirando de verdad Lista de reproducción por acá, o por acá van a tener una lista de reproducción Si quieren pasarse por ella, lo pueden hacer Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal Y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más Gracias a ustedes que se quedan por acá y disfrutan conmigo un poco Este, mirar el video, comentarlo, compartir, darle like Todas esas cosas ayudan muchísimo Así que si lo quieren hacer son mega bienvenidos Envitadísimos Y eso, ¿qué más? Eso nomás, por el momento Eso Este Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué pasa con esta presentación de Santiago Lucía y Esio Y tú te vas Cielo rojo Y la mejor de todas Cuartos de finales Y tú te dice, Daniela, que promete esta presentación Cuarto de final, equipo Daniela Darcura Adelante Para mí Santiago, bueno, como toda mamá Para mí él es mi artista personal Para mí él es lo máximo Y bueno, siempre lo hemos apoyado Diciéndole que él puede Tú puedes, hijo Con la bendición de Dios Yo sé que tú vas a poder lograr pasar las etapas ¿No? Ay, ay, ay Vamos, 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 vamos No te imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De donde vengo a donde voy De donde vengo a donde voy Y aunque te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitaba Solo tú sabes bien Quién soy De donde vengo a donde vengo Que di todo lo que pude dar Ah, la que vengo Que di todo lo que pude dar Que di todo lo que pude dar Ay, ahora Tú te vas Así como Sinai Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me curaba Y tú te vas? Y tú te vas Bueno, está cantando muy bonito Tuvo unas pequeñas cositas ahí En el inicio Y afianzó más acá en esta parte Buena la elección de la canción Me gusta Hubiese elegido alguna otra canción Donde pueda lucirse más No sé si este es el estilo Como que Que él está aferrado O no Pero Nada Por el color de su voz Tiene un color de voz Muy Muy bonito Y esos graves Que suele tener Están muy buenos Pero acá No están graves No 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 puede lucir tanto Esos graves Y demás Por eso Me refería al tema De la elección de la canción Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Donde vas, amor Y donde queda nada Y donde queda nada ¡Uuuh! Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Y donde quedan las palabras Y el alborrigue me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Para que luzca más Para que luzca más Esos graves Y otros tonos más Otros colores de voz Personalmente Pero lo hizo muy bien Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas El autógrafo de Lucía Como todo el mundo Dice que quiere tener Su autógrafo Y que lo quiere dar Porque cuando sea grande Dice que va a valer Ella sabe Ella sabe No Ella sabe Lucía Estoy viejo Algo que querías decir Así Casi me olvido De decirte La cosita Es que Cuando empiece a cantar Me tiene que esperar Así Sola Ustedes entran ahí Sola Sin tu cariño Voy caminando Eso te hizo Sí Ok, perfecto Ya te entiendo Ay, cómo no está Ay, no Ay, Dios No puede ser Mi lechuguita Ha crecido tanto Siento que cada vez Se afianza más Es un personaje Muy bonito Es muy dulce Está regalando autógrafos Por todos lados Ella Tomen mis autógrafos Algún día van a valer Siempre está dispuesta A aprender A compartir Con sus compañeros Ay Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Y el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi bien no he podido olvidarte desde la noche desde la noche ay no que te perdí sombras de dudas y celos solo me envuelve pensando en ti deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez ay no, 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 por favor no puedo con ella, no puedo con ella ay dios olvida lo pasado ya no te cortas ya no te cortas de aquel ayer no, 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 no No somos hijos a un cielo azul Pero cuando despierto mi cielo rojo Me faltas tú Ni a Dios culpable de aquí a ti De aquí a triste deparación Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te encuentres día que el ayer Olvida lo pasado Ya no te encuentres Ahí le salió perfecto Ahí le salió perfectísimo De la que menos esperaba era de ella Perdón por eso Perdón mi gato estaba Este, les decía que Que No sabía con qué me iban a atraer Por eso no confiaba No es que no confiaba Sino que No esperaba ni un montón Ni poco Sino que estaba en el medio Como diciendo ¿Qué nos va a atraer ella? Y me cerró la boca Me cerró la boca Me encantó la canción que eligió Se está luciendo un montón La amo La amo Chicos Y aménme Muy bien Es una gracia usted No me deje de cantar Nunca por favor Al sillón Venga por acá Esio Ay, es y ahora Igual, igual, igual Hay que entregarse en el escenario ¿Ok? Fuera en sus nervios Esio, escúchame Acá Estamos Para aplaudirte ¿Ok? Todos somos Sus amigos No te sientas nervioso Papá No te sientas nervioso Mi amor Ok Acá estamos para ayudarte Tienes al viejito Acá el coro Toda la gente de la banda Que va a estar contigo Ay no, ay no ¿Sí mi amor? Ay no Ok Ok Tómate un segundito Tómate un segundito Tómate un segundito Agüita, agüita Te tengo que dar la agüita Ay no, ay no Sí, por favor Mira el agua Sí, sí, tranquilo Mira Ay no, mi amor Ay no, mi amor Ay no, mi amor Ay, shit Shit, shit Rey, tranquilo Te vamos a dar Te vamos a dar agüita Tranquilo Mira, ahí viene tu entrenadora Ven Ven, mi amor ¿Qué pasó? Es que estoy muy nervioso Tranquilo Ay no, mi amor No, no le puede pasar esto No le puede pasar esto ahora Quiero, mi amor ¿Quieres que venga Baby Yoda? Sí ¿Sí? Qué emocionante noche Cuando regresemos Conocerás a los últimos finalistas De estos magníficos equipos No te muevas Mira Ay no, mi amor Ay, que se concentre Por favor Y te le entrega ¿Quieres cantar con él? Un freyafal Sí ¿O quieres que te mire desde allá? Quiero cantar con él Ok Si te da seguridad Tu de Baby Yoda Ahí está Que te acompañe ¿Listo? Mejor Es muy chiquito Es muy chiquito No, no, no Eso, eso La angustia que le dio Le va a jugar en contra No, por favor Que no le pase nada Sí Sí, mi amor Claro ¿Me regalas un beso? Vamos ¿Estamos, campeón? Vamos, vamos, vamos Sí Ok Eso La entregadora va a su silla Todos estamos listos Ay, no Está Para que te dé tu seguridad Campeón Disfrute el escenario Acuérdate Esto es un juego Y hay que jugarlo bonito Ok No sientas ninguna presión Acá todos te queremos Y estamos siempre para ayudarlos Y apoyarlos ¿Sí? Sí ¿Qué nos vas a cantar, mi querido Desio? La mejor de todas La mejor de todas Un aplauso para Desio, por favor Desio Dedicada para todos los entrenadores acá Cuartos de que tal Equipo Daniela Suerte, Desio Disfruta, disfruta el escenario Adiós Éres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado y no puedo compararte yo no he conocido a nadie que te iguales pero en la mejor de todas para describirte las palabras sobras la protagonista de mi nueva historia la que juega amantes y estamos a solas la que leo feliz y siempre está presente y hasta su tiempo solo incomplacerme eres algo más que el amor de mi vida eres el motivo de mis alegrías cuando estoy contigo no corren a solas porque tienes todo lo que me enamora y eres en pocas palabras la mejor de todas ay no 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 encima son tres pequeños son tres pequeños son tres pequeños son tres pequeños muy pequeños porque yo te he agrañado yo te he agrañado ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mamá, cómo lo vio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Los tres han hecho una presentación increíble. Estoy muy orgullosa de haberlos tenido en este equipo. Pero las reglas del juego son así y me toca quedarme solamente con una voz. Vamos a darnos un abrazo de equipo, un abrazo de grupo. ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Todos quieren pasar. Todos quieren seguir en esta competencia. Pero algo que les dije... ¡Dale, por favor, dale, por favor, dale, por favor! ¡Que me pongo mal! ¡Me pongo como ese! ¡Muy bueno chorazo! Me pone... Me pone muy nervioso que no digas rápido. El ensayo, y se les vuelvo a repetir, es que un concurso no hace su carrera. Un concurso no define qué tan bueno o qué tan malo seas. Es solamente cuestión de seguir aprendiendo, de seguir caminando, de seguir cantando, donde sea, en el escenario más pequeñito como en el más grande. ¡Vamos! ¡Dale! Debo decir que no coincido con uno de mis compañeros. Pero ya tengo lista mi decisión. ¿Usted es la entrenadora? ¿Cómo no coincido con uno de mis compañeros? Es como que le van dando tips, ¿no? Y usted decide finalmente ¿A quién lleva a una semifinal? Esta noche... La voz que me acompaña a una semifinal es... ¡Dale! ¡Vamos, Dani! Esta noche me quedo con la voz de Lucía. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué pena! ¡Bienvenido a una semifinal! ¡Bienvenido a una semifinal! ¡Bienvenido a una semifinal! ¡Ay no! ¡No llores! ¡No llores! ¡Chiquitín! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Llegaste arriba! ¡Llegaron! ¡Lleva con ustedes la responsabilidad del sueño de sus compañeros! ¡Ay no llores! ¡No llores! ¡Ay no! Chicos, pasaron filtros. Pasaron un montón de filtros. Pasaron la audición. Pasaron las batallas. Llegaron a estar... Esto es un nivel alto. Compañeros, ¿ok? ¡No! ¡Ahí está su entrenadora Lucía! ¡Vaya con su entrenadora! ¡Vaya con su entrenadora! ¡Ven para acá campeón! ¡A trabajar mucho Silo! Bueno... Comentenme qué les pareció. Si estuvieron de acuerdo. Este... Si otro de ellos era Santiago Oesio. Era su favorito. Dejenme en los comentarios. Está bonito saber eso de parte de ustedes. Como siempre les pido. Está buenísimo. Tener su opinión. Eso está súper genial. Así que... Comentenme en los comentarios. Un beso grande. Y nos vemos en la siguiente video de la acción. Hasta la próxima. En un rato seguramente.